Me vine pa'l norte buscando un futuro Con una esperanza de llegar aquí Crucé entre pobrezas, más no me arrepiento Me siento orgulloso, soy pobre y feliz Pasaron los años y yo entre pobrezas A buscar la vida salí por ahí Y en una frontera conocí las gentes que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado me desengañé Lo que aquí se sufre por falta de inglés Y con mi pobreza mi más fiel amiga Trabajando duro me daba entender A Dios agradezco todo en esta vida Aunque fui muy pobre nada me faltó De grandes amores yo guardo recuerdos Recuerdos que llevo en mi corazón Trabajé muy duro ayudando a mis padres Pues son las costumbres que el viejo me dio Y cuando las fiestas del pueblo llegaban Cantando y bailando Feliz será yo Y ya de este lado me desengañé Lo que aquí se sufre por falta de inglés Y con la pobreza mi más fiel amiga Trabajando duro me daba entender Y ya de este lado me desengañé Y ya de este lado me desengañé Y ya de este lado me desengañé Y ya de este lado me desemente Adiós